Como te decía, las carreras de aventura arrancaron para mí en el año 99, después de perder a mi viejo, me metí con las carreras de aventura y entre ellas estaban los YPF Cross y las Adventure Race. Los YPF Cross eran muy lindos porque podías combinar tres disciplinas, en la cual es justamente el Remo. ¿Era muy lindo o justamente era lo que no te gustaba? No, me encantaba. Me encantaba todo lo que sea deporte y sacrificio físico, me gustaba, pero nosotros no teníamos, cuando nos inscribimos, no teníamos experiencia en el Remo. Y bueno, andábamos muy bien corriendo y andábamos muy bien en bicicleta, pero cuando llegaba la parte del Remo era nuestra limitación, era nuestro peor desempeño en todas las disciplinas. Me anoté para esta que eran 100 kilómetros en abril y bueno, saqué el pasaje aéreo para viajar un miércoles porque se largaba el viernes a la noche, a las 12 de la noche la carrera se largaba y el boleto del embarque y me senté a esperar. La 14, la 15 había ahí, cuando miro para el A15, que era el que yo tenía que subir, estaban cerrando la puerta. Y bueno, perdí el viaje, se me vino el mundo abajo. Perdiste el avión, llegaste tarde, pero bueno, llegaste. Sí, llegué muy sobre los justos, fui al hotel, me encontré con Marisa, que estaba, que ella iba a correr los partidos. Me interconecto, me hiciste y firmad y unos segundos, me hiciste. eis y no hago다 los ojos en la infancia, que estaba, que earse así, del то, lo que me hiciste con la parte. Día después de la foto y 때� Sc Baby? Día después yo esta coll posso, las piezas a dibujar la posición en la cryptografía. Mi mamá, yo la ve en una foto que puse en el Facebook con... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.